La entidad cameral de Alicante ha celebrado esta tarde en el centro de congresos de Elche la sesión constitutiva del pleno donde el empresario Carlos Baño ha sido elegido nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Alicante para los próximos cuatro años. Habiendo obtenido la candidatura íntegra encabezada por como presidente por don Carlos Baño Maruenda en esta primera votación más de la mitad más uno de los votos presentes en concreto 54 votos es proclamado presidente de la corporación por un periodo de cuatro años. La sesión ha estado presidida por el conseller de Economía Sostenible Rafael Climent que ha felicitado al nuevo presidente y a los miembros del comité ejecutivo elegidos en estas elecciones ya que son los encargados de liderar el presente y el futuro inmediato de la Cámara de Alicante. Así Carlos Baño estará acompañado por Jesús Navarro y Eva Miñano que ocuparán las vicepresidencias primera y segunda en el nuevo comité ejecutivo de la institución empresarial. Quienes me conocéis sabéis que soy un hombre de acción, de hechos, que voy de cara y llamo a las cosas por su nombre porque la Cámara son las empresas y las empresas tanto las grandes como las pequeñas o los propios autónomos responden a un proyecto de alguien con nombre y apellidos que ha tenido un sueño, una ilusión y la ha puesto en marcha con mucho esfuerzo y siempre quitándole tiempo para disfrutar con su familia. Eso es la Cámara de Comercio de Alicante. Baño lanzó un mensaje dirigido a todos los protagonistas de la economía provincial donde destacó que la Cámara es de todos los empresarios, desde los más grandes a los más pequeños y por ello hay que hacer que en la Cámara participe toda la sociedad. Vamos a poner todo el empeño para que la Cámara vuelva a ser la institución de prestigio que ellos forjaron y en la que tantos empresarios anónimos creyeron. Tras el Pleno se ha celebrado un acto con más de medio millar de asistentes y presidido por el jefe del Consel, Chimo Puig, en el que el nuevo presidente de la Cámara de Alicante ha pronunciado su discurso inaugural y en el que han intervenido además el alcalde de Elche, Carlos González, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. Carlos representa esa nueva ambición y yo creo que al final y al principio estamos siempre en lo mismo. Necesitamos personas que tengan ganas, que tengan hambre, hambre de proyectos nuevos, hambre de intentar superar fronteras. Puig ha señalado a la provincia de Alicante como faro de innovación que debe aprovechar la comunidad para avanzar y generar tanto estabilidad como espacios de oportunidades. Ante la situación actual de incertidumbre. Las incertidumbres que vivimos en este momento, vosotros y vosotras lo sabéis perfectamente, es un momento crucial. Puig y Mazón han querido dedicar unas palabras de agradecimiento al presidente saliente Juan Riera y a su comité ejecutivo por el trabajo hecho todo este tiempo atrás. Además, asimismo ha animado al tejido empresarial de la provincia a utilizar más los servicios de las cámaras de comercio porque persiguen el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. No estamos dando una subvención, sino que estamos encargando un servicio que van a prestar ellos mejor de lo que seríamos capaces en las administraciones. Esa es la colaboración público-privada, que llegue a quien merece lo que desde la administración muchas veces no podemos o no sabemos por no utilizar el lenguaje habitual de las empresas, de los empresarios. Esa es la gran utilidad que tiene la Cámara de Comercio y esa es la gran utilidad que tienen las entidades empresariales que están al servicio. Cabe destacar que el presidente entrante contará con el Pleno con más mujeres de la historia de la Cámara de Comercio de Alicante. Os ofrecemos unidad e ilusión. Os prometemos firmeza y determinación en la defensa de nuestros intereses y os garantizamos trabajo, trabajo y trabajo. Muchas gracias y lo he dicho. Os prometemos no fallarnos.